¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estamos aquí... vamos a ir al del centro. Dijimos de izquierda, centro, derecha, pues vamos al del centro. Nos da un spar, nos da curación del 15% y a la derecha perdemos a Bowser. Pero bueno, vamos a ir haciendo esto. Yo creo que el único enemigo que nos falta, pues lo dicho, es como un boss final, por así decirlo. Y yo creo que es lo único que nos puede faltar, la verdad. Tenemos que destruir los ojos de oscuridad. Tuturuturú. A ver, bajamos por ahí. Con Edge tenemos aquí dos fáciles. Pum Pum. Con Edge tenemos Pum Pum. Y... no. Con Rabbids Luigi creo que complicado. El salto. Si le damos a este bichejo de aquí arriba, igual puede después bajar aquí abajo, pero lo veo complicado. La verdad. Vamos a tener que hacer dos turnos. Y uno de los turnos... Uno de los turnos creo que va a ser... Protegiendo a Edge. Me da a mí que va a ser así. Podemos bajar por aquí. Lo que os decía, si me vengo por este lado... No le doy, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo fucking creer. Oh my fucking god. Aquí sí. Aquí sí, aunque más riesgo a que me le den. Más riesgo bastante a que me den. Pero bueno. Lo que vamos a hacer va a ser un protector. Queda expuesta. Edge queda expuesta, pero bueno. Hay que sacrificarse por el bien del equipo. Vale. Este tiene lo del tóxico. Tiene lo del tóxico que, como no estoy en el mismo nivel, no tal. Y con esta... Llego solo para aquí. ¿Con quién me interesa más? Porque... Si tiro el tóxico... Este tuve donde... Ah, de aquí me bajo hasta aquí. Hombre, con el tóxico... Si lo lanzo desde aquí... Voy a lanzar con el tóxico, creo. Voy a lanzar el tóxico... Sí, yo creo que sí. Vamos a saltar con el tóxico... Y la pena va a ser la rabbit. Con el tóxico... Con el tóxico, si lo lanzo desde aquí... ¿Le doy a los tres? Sí, le doy a los tres. Hombre, pues... Ni tan mal. Se quedan expuestos... Y la pena va a ser la rabbit. Que no creo que... Y bueno... Vamos a darle esto... A todo el mundo... Bloqueado... Y con la rabbit... Hombre... Hombre, pues... Podemos hacer el... Combo completo. La combi completa... Como decía Nicky Jam, ¿no? Y le damos así... Y súper rápido esto, ¿no? Súper rápido lo hemos hecho. Así se hace esto. Claro que sí... Rabbit. Vale. Me voy a cambiar con... Rabbit de Luigi. Wow, lo que tenemos aquí arriba... Creo que me voy a subir, ¿eh? Creo que va a ser lo mejor. Me pongo esto de aquí... Y voy a saltar aquí arriba... Porque tenemos unos cuantos aquí para subir... Unos cuantos montoncitos... Joder, si no me paráis de saltar... Salid... Vamos a darle ya... Antes de que la lie... Y si podemos coger aquí... Nueve más... Pues esto que nos llevamos... Esto que nos llevamos de gratis... De gratis... Perfecto. Nos curamos... Los puntos de experiencia... Edge sigue un poco tocadita... Pero no pasa nada... ¿Verdad que no, amigos? Curacione... Reflector... Bien. El reflector fue clave en el... En el anterior... El reflector o reflejo... Ya me rayé la cabeza... Vamos a comprar curacione... Nunca me ponen de oferta esta curacione... 170... Nos quedamos ahí con dos... Y... Vamos rápido... Al lado derecho... Al lado derecho... Mira... No es lo que más... Bueno, sí... Es lo que más me interesa, yo creo... El lado izquierdo... Lo de los potis... Bueno... Pero... Yo creo que... Vamos aquí... Tenemos lo de la ráfaga... Me viene bien... Me viene bien... Vamos a decir que sí... Vamos a decir que sí... Sí, sí, sí... Vale... A ver, a ver... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ojos malvados... Ni me había fijado, ¿eh? Eh... Vale... Ahí... Los lobradores, tío... Son una muerte por destrucción, ¿eh? Tengo que darle... A este de aquí... Este de aquí... Barrilcito... Me mata a dos... Así que perfecto... Tenemos aquí tres... Podemos matar a dos... Con este de... Barril de aquí... Y por aquí... No puedo pasar... Así que... Solo voy a ver lo de los Spark... Rapidísimamente... El reflector... Me puede interesar... Y vamos a quitárselo... A... Esto... A la Rabbid... Pero justo en este de aquí... El reflector... Por la protección... Es que la protección es a todos... Y esto es solo uno... Vamos a dejar el escudo... Vamos a dejar el escudo... Vamos allá... Punto primero... Vamos a ver si matamos a estos tres... Matamos a estos tres... Perfecto... Incluso me puedo venir un poquito... Para aquí... Le sigo golpeando... Me vengo un poquito más... Para aquí... Le sigo golpeando... Y a este también... Y golpeo a esos... Guau... Daño cuatro ojos de... Oscuridad... Pero es que no me puedo mover más... Porque este ya está... Al límite... Así que vamos a dañar estos... Cuatro ojos de Oscuridad... Y perfecto... Y perfecto... Estos se llevan... ¡Ay! Me he congelado... No me lo puedo creer... Les daño esto... Si les golpeo... Vamos a darle esto... Creo que si les golpeo... Les quito la curación... ¿No? Estoy con todos... Congelados... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... ¡Qué mala suerte! Pues nada... Puedo dañar a estos... Voy a activar... No voy a activar el aluvión de espadas... Voy a activar esto... Por lo que pueda pasar... La verdad es que no me he dado cuenta... De esto... De la congelación... Pensé que... En verdad pensé que con el Spark... No se iba a generar... Y con esto es que no puedo hacer nada... Tío... ¿De qué me sirve apuntar a eso? Nada de nada... Güey... Me va a dañar... 215... Es que... Ojito... Ojito... 215... Vale... Ya no estamos... Uf... No puedo entrar... Puedo... Tengo que entrar con esta... Si entro con alguno... Entro con esta... Oh, oh, oh... Puedo... Es que con este... Si disparo... Es que me interesaría el... Es que si le disparo, tío... No... No he entrado... Vale... ¡No! No me lo creo... ¿Eres eso, no? No me lo puedo estar creyendo, tío... No me lo puedo estar creyendo... Eh... He perdido esta partida por culpa de esta... Chorrada... A ver... Con el rabbit llegaré hasta ahí arriba... Llegar... Llego... Pero protegido... Me quedo... Cero... La cuestión es... Vale... Así mato dos... Solo... Buah... Estoy perdido, eh... Vamos a darnos... Tengo dos curaciones... Tengo tres curaciones... Pues vamos a gastar una curación aquí... Vamos a matar esto... Le he liado, pero de mala manera, eh... Si disparo directamente... Al ojo... Le daño... No, no le daño... Y tengo un poquito más... Un poquito más... De rango... A ver... No le llego a golpear... Ya no llego... Desde aquí... No llego... No llego... Vamos a darnos curación... Porque si no... No voy a resistir todo... Buah... Vaya... Vaya cagada más grande, chaval... No me golpeo... Bien... Doscientos setenta y seis... Ráfaga me la aleja... Perfecto... Me viene hasta bien, eh... Pues qué crees que te diga... Con esta me voy a escapar... Con este... Puedo, 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 puedo... Besarte... Vamos a tirar esto así... Y... Ya está... Ya está... Esta... Es que es lo que te digo... Me voy a ir para atrás... Todo lo posible... Y que... No me molesten... Bueno... Puedo dañarles aquí un poquito... No la mato... Pero bueno... No me voy a quejar... Como hay protección aquí... No me puedo ir... Pues... ¿Qué queréis que os diga? Nada mal... Perfecto... Me viene... Súper bien, eh... Y me voy a dejar de chorradas... Y vamos a... Esto... No llego... Eso no cuenta como un movimiento... Y ya está conseguido... Perfecto... Hombre... He tardado aún más... Porque soy bobo... No tienen... No tengo otro nombre... Vamos a conseguir aquí unas... Pocas moneditas... No muchas... La verdad... Porque tal y como están... Posicionadas... Vamos a... Saltar aquí... Estaba hecho por aquí... Volvemos a saltar... Mola cuando pasa esto... De que los puedes coger desde el aire... Nueve por aquí... Y no llego más... No llego más... No llego más... No llego más... Pero yo creo que bastante bien... Dentro de lo que cabe... No está nada mal... Para lo que... La cagada inicial... Yo creo que... Hemos ido bastante bien... No... No sé si estáis conmigo... Si no... Yo estoy contento... La verdad... Estoy contento... No me puedo... No me puedo quejar... Después de esa... Cagadita... Vale... Ahora iríamos al centro... Creo yo... Aunque podemos empezar desde la izquierda... Con esos dos de tal... No estaría mal... O repetir la derecha... Y vamos otra vez... Derecha... Centro... Tal... Yo creo que iría al centro... Pero bueno... Lo justo sería ir al centro... Pero bueno... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y más a vuestros enemigos... Espero veros pronto en el siguiente vídeo... No me falléis... Chau! 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 Chau... Chau! Chau!